Hoy me encuentro aquí con la alcaldesa del municipio de Arboletes, Antioquia. He venido hasta su casa a conversar con ella porque hay hechos muy importantes que hay que destacar y las cosas se hacen en vida. Alcaldesa, y quiero felicitarla por todos esos logros que usted ha obtenido durante su carrera. Un saludo para todas las personas que la están viendo en ese momento. Muy buenas tardes, Luján, Gloria, Gdara de Cámara, ayudando a toda la audiencia que nos ven o nos escuchan. Muchas gracias, un saludo muy especial desde mi corazón y de esta persona que siempre le encanta estar con la gente y servirle a la gente. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero hay unas que yo realmente quiero destacar, alcaldesa, porque uno ve, digamos, escucha lo que está pasando alrededor de su vida. Y uno de ellos es los reconocimientos. Recientemente vemos que la revista del Congreso le hace un reconocimiento a su vida y eso obedece a su trabajo. Digamos, de lo que ha sido este segundo periodo administrativo, ¿cuánto reconocimiento más o menos ha recibido? Bueno, hemos recibido, gracias a Dios, de parte del gobernador. Somos 12 mujeres alcaldesas en Antioquia, los 125 alcaldes. Y también, también recuento por el tema de los proyectos que hemos presentado en la gobernación, en la ordenada de acuerdo. Vimos de los municipios que más presentamos proyectos en la ordenada de acuerdo, 2021 y 2021, presentamos más de 125 proyectos, en los cuales muchos son sociales que no se ven, como el cemento, pero que son sobrealimentarias, sociales. Nos hemos hablado mucho del tema de adulto mayor, de juventud y mujeres, y el tema educativo. Y también, nos vivimos en Bogotá, el viernes pasado, la revista del Congreso en Antioquia, nos invitaron a ocho, de los ocho, tres mujeres, y los otros fueron cinco hombres, donde fue el liderazgo, el buen gobierno, y sobre todo por la transparencia en la publicación de lo que hacemos. Porque la parte que nosotros manejamos no es mía, es pública, y lo que hace es administrarla. Entonces, ellos hacen un seguimiento a las páginas, a lo que subimos de Renación Nacional del Plan de Desarrollo, y de ahí nos calificaron y nos convocaron en ese marco que cumplían ellos 30 años, y hicieron un movimiento más como a los gobernantes, a cinco gobernadores, a 20 alcaldes en Colombia, en los cuales 20 somos ocho de Antioquia, y a unos empresarios importantes que ayudan en el tema de la sociedad social. Y tengo uno pendiente, que me llegó la semana pasada, en la Ciudad de México, también de buen gobierno, excelencia también en la conectividad con la comunidad, y en cómo hacer un gobierno transparente y de frente a la comunidad, porque realmente uno tiene todo que publicarlo, contarlo, y sobre todo ser público, con los recursos públicos, que lo que hace uno aquí apenas me dice, entonces, pero esos premios no son míos, Luján, esos son resultados del trabajo colectivo, del trabajo colectivo con la gente que me acompaña, el equipo de gobierno, desde el que barre hasta que tapea, la gente del hospital, la gente del INDER, y todo el pueblo que obviamente permite ayudarnos a hacer proyectos en convite, cofinanciados, y todos nos ayudan a que cada día que nos la hacemos mejor. A los primeros concejales, de esta forma me dan la comienza de generar sus facultades a mí, para que yo pueda salir a gestionar, el simple hecho que el consejo es la junta directiva de la empresa, que se llama Uy Arbolete, en Guido para Todos, y que realmente yo le doy gracias a Dios, que me permite tener un equipo alrededor y un pueblo que me acompaña, ¿cierto?, porque lo público es de gobernanza, uno gobierna con la comunidad, que es lo que realmente es la razón de ser nosotros, y todo un gobierno, desde el que barre hasta el consejo, los gerentes de cada institución, de la organización del INDER, el hospital, que permiten que ahí juntos podamos llevar proyectos eficientes y llevar un momento de la calidad de vida a la comunidad. Entonces, esos son premios y obviamente reconocimientos que son colectivos. Bueno, si uno entra al despacho de la alcaldesa, encuentra una cantidad de reconocimientos. De lo que fue el primer periodo de gobierno, en comparación con este segundo, ¿cuál de los dos periodos ha sido, digamos, en materia de reconocimientos que más ha recibido? ¿Cuál de los dos periodos? Yo creo que en ambos igual, lo que hace es que uno en el primer gobierno uno llega como, ¿cierto?, como más ilusiones y a uno todo le parece como sorprendente. Ya en el segundo, uno ya, como ya tuvo la experiencia, ya uno como que lo recibe, da gracias a Dios y le muestra el equipo y lo muestra en Facebook, pero realmente no los estoy poniendo como a visible, los tengo pues todos en una carpeta. Pero si uno va y los cuenta. Ah, sí, claro, los tengo y tengo algunos. ¿O no los ha contado? No, no los he contado, pero realmente yo creo que el trabajo es premiado cuando se hace. A veces uno no ve como eso y no lo valora, pero uno que cuando voy afuera, voy a cualquier municipio de Urabá, Medellín, Bogotá, me dice, usted le queda ese arbolete, ese municipio lo lleva muy bonito, qué bueno ese municipio, la felicitamos, qué bueno usted todo lo que hace. Entonces uno se da cuenta que realmente sí está haciendo algo por su municipio y que estos puestos que son tan, yo digo, tan sacrificados porque uno aquí da la familia, uno aquí deja de hacer lo que le gustaba. Yo cuando yo no era alcaldesa, yo bailaba mucho más, iban de las amigas, me encantaba dormir, me encantaba hacer ejercicio, yo era muy deportista, y yo dice, ¿cuándo lo puedo hacer? Yo me tengo que dedicar a la función pública, a tener WhatsApp, a tener llamadas, a salir a buscar recursos, buscar cualquier gestión que pueda para que la práctica del municipio rinda, a explicarle a la gente por qué se cobra, por qué deben apoyar los impuestos, y al ritmo con el equipo para la gente explicarle por qué hay que trabajar, por qué hay que llegar temprano a la oficina. Mira que yo tengo una... Bueno, de esos aspectos yo sí quería conversar con usted, pero más delantico, pero por ahora, o sea, ¿por qué hablo de los resultados, de los reconocimientos? Porque es que el que siembra recoge. Entonces, todo lo que se ha venido haciendo no ha sido en vano. Pero ahí va mi siguiente pregunta, los reconocimientos son más externos, y esos reconocimientos locales de la comunidad, digamos, entidades, instituciones de municipio, también cuentan, digamos, dentro de esos reconocimientos, en su mayoría, o si lo ponemos en la balanza, yo para decir, bueno, la gente de afuera se da más cuenta de lo que Diana está haciendo, o la misma gente de aquí, a nivel interno, si le está reconociendo usted lo que está haciendo, o no, ¿cómo lo ve? Yo pienso que más externo, siendo sincero, o sea, uno, en la gobernación, cada secretario siempre se miran con los alcaldes que más pilosos son, porque ellos que permiten ser aliados de ellos, cada vez todas las secretarías me han reconocido, me han reconocido la Cámara de Comercio, con Fenalco, el mismo con Fama, fundado en Iván, allá en el Congreso, la Cámara de Municipios, yo me recomiendo haber varios, dos veces en dos años consecutivos, el Antioquia, también que más reconocimiento, y empresas privadas, pero externas, ¿cierto? Yo pienso que la gente, como vive acá con uno, ¿Pasa lo que pasa con el volcán? Sí, la gente suelve paisaje. El volcán está ahí, pero no se mete. Suelve paisaje. Bueno, ahora porque está cerrado, pero viene gente de Estados Unidos, diferentes lugares a meterse el volcán, y nosotros que lo tenemos ahí, muchas veces no lo aprovechamos. Creo que a veces eso suele suceder, bueno, el señor dijo que nadie es profeta de su tierra. No, y la verdad es que estos trabajos uno lo hace, no para que le reconozca, uno lo hace porque realmente es por vocación. Mire, el que quiere llegar a una alcaldía, para poder ser rico, se jodió. Aquí no es para poder ser rico. Aquí para llegar, me está dando plata, para trabajar por un pueblo, y para que realmente siembre, siembre en las próximas generaciones, ¿cierto? Hoy en día hemos vivido un tema importante, que es el agua y el medio ambiente. La gente eso no lo palpa. La gente no palpa porque el agua, la abren la llave y tú te bañas, tienes que tomarla, tienes que lavar el carro, tienes que rapear, pero la gente, el agua, es de las cosas más importantes en la vida. Y hemos entendido que el agua hay que cuidarla. Nosotros llegamos y estamos sin agua y el pebote anterior estaba un proyecto de municipios creciendo, normalmente sin el agua, sin tener en cuenta los ríos, el mar, las que ahora no era importante. Nosotros llegamos y en el pebote, el agua es importante, igual que el medio ambiente. El medio ambiente la gente saca la arena, talan los árboles, echa la basura al piso, y nosotros nos estamos matando, todos mismos matando. Mira que los calores que han hecho es porque hemos sido malos amigos del medio ambiente. Entonces yo creo que al final, uno lo que llega a estos cargos es uno poder dejar una de tu arena, uno poder sembrar, uno generar cultura ciudadana, uno poder abrirle cada espacios y ser uno, inspiración de otras mujeres, de otros hombres, de jóvenes, y sobre todo que sus hijos, uno se sienta, uno orgulloso. Su esposo, mi esposo que me ha ayudado tanto, mi mamá, mi papá, que ni los veo a veces, y obviamente oran por mí, rezan por mí, ¿de dónde está Diana? Déjate ver. Yo creo que ese sacrificio, señor Lila Pérez, no se nos las cosa bien. Entonces realmente, yo cuando llego acá, porque me ha encantado siempre, soy mi amiguera, y me encanta servir, y me encanta sentirme útil. Porque hay un dicho que dice, que todos lo decimos, y es una frase muy bonita, que el que nace para servir, no nace para servir, no sirve para vivir. Eso es verdad. Entonces yo creo que, yo al final lo que le pido a Dios, es que Dios, la gloria de Dios, la gloria sea para Dios, y Dios al final, que me bendiga, dándole un buen mejor vivir a mis hijos, dándole salud a mis hijos, dándole salud a mi marido, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, y dándome salud a mí. Y dándome salud, y dándome bienestar, y dándome a mi familia conmigo bien. Yo creo que es la mejor bendición, y el mejor reconocimiento de Dios. Entonces yo le doy gracias a Dios, que me da esta oportunidad, de ser alcaldesa de mi pueblo dos veces, y tener un equipo maravilloso, y de poder que afuera la gente, si no reconozca a uno, pero que la gente adentro diga mañana, ve, Diana dejó un buen legal, ve, Diana hizo una buena gobierno, ve, Diana hizo una buena gobernante, y que los hijos me sientan muy orgullosos de mí, mañana cuando yo anden por la calle, y salgan por ahí, y le digan, ah, tú decías de Diana, tú más buena una mujer, tú más buena una gobernante, tú más buena una mujer, que admiramos, y que recordamos bien. para mí sería el mayor regalo que puede darme Dios, y mi pueblo.